Feliz semana para todos. Hemos llegado a la unidad número 3 de nuestro curso sobre misiones cristianas. Antes, a partir de esta semana, vamos a dar inicio a un estudio de los antecedentes bíblicos sobre las misiones. En esta primera semana, vamos a trabajar el tema de los antecedentes en el Antiguo Testamento y tendremos dos semanas para trabajar los antecedentes del Nuevo Testamento. Entonces, en esta semana que nos corresponde el Antiguo Testamento, vamos a responder a preguntas tales como ¿Tuvo Dios una intención misionera en el Antiguo Testamento? ¿O solamente tuvo a Israel en mente para su trabajo aquí en la tierra, en medio de su pueblo? ¿Hay un llamado a las misiones o hay algo que podamos aprender de las misiones en el llamado que Dios hizo a Abraham? Estas y otras preguntas las vamos a resolver esta semana con la ayuda de Dios durante nuestro estudio en la unidad número 3. Esta semana usted debe completar su estudio sobre las presentaciones en PowerPoint. Vamos a tener también una lectura asignada de los dos libros. Esta semana tendremos en el libro de SILS las páginas 55 a 74 y del libro de Misionología leeremos las páginas 33 a 42. No olvide hacer sus publicaciones debidas en el foro de discusión número 3 y desarrollar su quiz semanal. Ahora bien, si usted tiene alguna petición de oración o alguna acción de gracias, no deje publicarla allí en el foro de discusión para que juntos oremos los unos por los otros. Que Dios le llene de sabiduría y de gozo en esta semana de estudio y le deseamos lo mejor en esta semana. Muchas bendiciones. Hasta pronto.